De vuelta con ustedes, Mañana en Casa TV les lleva a los eventos más importantes de la semana. Damos inicio con la primera generación de jóvenes, mujeres queridas y admiradas en nuestro país. Damos la bienvenida a Romita Pichardo, joven emergente mercadóloga y comunicadora de la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de Mujeres Empresarias, también es miembro del Consejo Directivo de la Cámara Dominico Suiza y desfila con su hija y su querida Ariela. Fuerte el aplauso. Toca el turno de recibir a una venezolana aflatanada. Ella es Rosak Navaldo, propietaria de la revista Energía y Minas Magazine. Pues el aplauso para Rosana. Rosana posee una oficina de representaciones internacionales que promueven el comercio entre países de Petrocaribe y Mercosur. Entusiasta pelesonana enamorada de la República Dominicana y desfila con su bella hija Ana Vela. Fuerte el aplauso. Toca el turno de recibir a Aleja Flores, comunicadora, asesora de imagen y maestra de ceremonia, quien desfila con sus hijas, junto a sus hijas Yaira Mar y Omaira Francisca de Hotel Flores. Fuerte el aplauso para todas. Fuerte el aplauso para despedir a Aleja, quien desfila junto a sus hijas. Y ahora toca el turno de darle paso a la querida Doña Miltre Sánchez, quien desfila con su nieta Sofí Sánchez-Chan. Fuerte el aplauso para ambas. Fuerte el aplauso para ambas. Continuamos con este desfile generaciones. Toca el turno ahora de recibir a Bianca Romero, administradora de empresa, propietaria de la tienda Cosme de Mirata, es propietaria también de Biogame, zona franco-industrial de energía renovable y desfila con sus hijos, Brendan. Ahí está Bianca Romero. Emprendedora mujer, fuerte el aplauso para ella. Toca el turno de recibir ahora a Evelyn Meléndez y su hija, Bielca Rosario. Quienes más lo pienso, tú, llenas de mi tiempo, tú, la razón que me hace ser feliz, que más puedo pedir, tú, mi poema tierno, tú. Continuamos en este gran desfile de generaciones y ahora toca el turno de Miguelina Santos, comunicadora, miembro del Consejo Directivo de la Federación de Mujeres Empresarias y también desfila conjuntamente con su viento Jesús Romero Mieses. Fuerte el aplauso. La verdad que este ha sido un desfile que se desrocha de belleza y elegancia. Seguimos con Ana Sánchez, diseñadora de joyas, actual presidenta de la Asociación Dominicana de Diseñadoras Artesanales de Bisuterías y Complementos, Abadín. Ana Sánchez desfila con su hermosa hija, Ámbar Yocasta. Fuerte el aplauso. Que más puedo pedir, tú, todo lo que cae, tú, a mí a veces la lluvia. Es el turno de recibir a doña Aurora García. Fuerte el aplauso. Es presidenta actual de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias y desfila junto a su nieta y su hija. Fuerte el aplauso. Emergencia de artes an misiones a la tuviste en la técnica. Fuerte el aplauso. Continuamos con Doña Toris González, destacada empresaria bancaria de la República Dominicana que resfila conjuntamente con sus dos hijos. Fuerte el aplauso. Ahora corre el turno de Doña Trinidad Fernández, quien desfila junto con su hija. Adelante. ¡Gracias! Seguimos en este gran desfile en Generaciones y ahora continuamos con Yudelka Colombo, quien desfila junto a su hermoso hijo Oliver de tan solo cuatro años. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Ahora corre el turno de recibir a una muy querida que todas las tardes la vemos a través del programa Arte y Medio, a través del Sistema Canal 11. También es la presidenta de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales de la República Dominicana, Wanda Sánchez. Fuerte el aplauso. Se hace acompañar de su querido hijo Erickson Carvajal. Seguimos en este gran desfile en Generaciones y toca el turno ahora de recibir a Rosa Gruyón y se hace acompañar de su hija Alejandra González. Cabe destacar que Rosa Gruyón es editora de la revista Vive Magazine. Cabe destacar que Rosa Gruyón y se hace acompañar de su hija Alejandra González. Comunicadora y productora del programa Mañana en Casa TV a través de Telefuturo Canal 23 Se hace acompañar de su hija Nur Fobadel ¡Fuerte el aplauso! Continuamos ahora con Amarilis Durán, abogado notario, destacada abogada de la República Dominicana Conjuntamente con su madre y su nieta ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! También es maestra de ceremonia, coach y desfila con su madre, quien es su gran soporte para Eliandra, su hija ¡Fuerte el aplauso para ella! Eliandra Delgado, quien también desfila con su niña ¡Fuerte el aplauso! 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 Y finalmente no podemos dejar de darle paso al gran escenario, al responsable de este gran desfile de generaciones, el afamado asesor de imagen de la República Dominicana, Felipe de León. Ahí está Felipe de León, responsable, el organizador de este gran evento. Generaciones, fuerte el aplauso. Generaciones, generaciones, generaciones. Gracias a todos los que han venido a acompañarnos en este gran desfile de generaciones. Que engalana este gran evento de Best International aquí en Plaza San Luis. Agradecemos por supuesto a nuestros patrocinadores, a todas estas valiosas mujeres que han dicho que sí a este evento, que muestra cómo las mujeres de la República Dominicana pueden lograr lo que se proponen a través de trabajo, algo, sacrificio y dedicación. Fuerza el aplauso para todas ustedes. Esto fue Generaciones, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.